Lo que me parece muy importante es Bueno, que la gente no sabe lo peligroso que es el asbesto Que se maneja indiscriminadamente La verdad que no está prohibido No hay campaña de información de la peligrosidad de esto La gente no sabe, lo maneja indiscriminadamente Si la gente cambia su tinaco de asbesto Porque dice, bueno, este asbesto es peligroso Lo que hace es triturarlo para meterlo en un costal Y en ese momento la gente se expuso O la gente pone sus láminas de asbesto O el gobierno federal Tan solo medidas, mientras los legisladores O a quien le corresponda prohibirlo, lo prohíben Lo que se debe hacer en las oficinas gubernamentales Es cuando haya un desastre No le den láminas de asbesto a la gente Que es damnificado de desastre No hagan compras de sus parques vehiculares De balatas con asbesto Ya hay balatas sin asbesto Para todos los productos con asbesto Ya hay sustitutos seguros Y eso que le quede muy claro a las centrales de trabajadores Y a las autoridades, a las empresas Lo que tienen que hacer es reconvertir su proceso ¿Qué ha pasado? Cuando se ha prohibido el asbesto A todas las empresas se les han dado Entre 3 a 5 años Para que reconviertan sus procesos de trabajo Con productos menos peligrosos Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que les dan ese tiempo Muchas de las empresas en México ya han reconvertido Ya están haciendo tinacos sin asbesto Esta información que están ustedes recibiendo ahorita Quisieran quitar algo que tienen de asbesto en sus casas Que tengan mucho cuidado Porque esto puede resultar aún más peligroso Es importante que se informen Y eso lo pueden hacer contactando a nuestra asociación ¿Cuál es la forma segura de remover el asbesto? De tantos problemas de salud que tienen los trabajadores El cáncer era un problema que me parece que no se estaba abordando Y entonces empecé a ver qué pasaba con el problema del asbesto Que era muy sonado en el mundo De que estaba provocando grandes problemas Sin embargo, cuando empecé a buscar información No había información de México Y me decidí a investigar qué pasaba con el asbesto ¿Cómo es que surge toda esta cuestión del asbesto? ¿Desde qué año sigue en el mundo? Bueno, el asbesto es un mineral muy antiguo Que se usaba desde los romanos Había un rey romano que se mandó a hacer una capa de asbesto Se envolvía en ella y se aventaba al fuego Y no se prendía Entonces eso le causaba expectación a sus súbditos Desde esa época se tiene información de las propiedades De estas propiedades contra el fuego Aislantes Pero a principios del siglo pasado Se empezaron a ver propiedades mucho más fuertes Y se empezó a usar industrialmente En los países primero más desarrollados industrialmente Como en los países europeos Estados Unidos, Rusia, China, etc. En donde se empezó a mezclar con cemento Y se empezaron a hacer muchos productos Con asbesto cemento como pinacos, láminas Tubos de drenaje profundo, etc. Hasta productos de la industria automotriz Balatas, clutch En la medida que veían que este asbesto no se prendía Que era muy fuerte ante la fricción No se terminaba No se gastaba tan rápidamente Empezaron a dispararse los usos del asbesto Hasta la primera y segunda guerra mundial Donde se usaba En toda la cantidad de productos Más de 3 mil productos Como aislante Como aislante de fuego, de calor, de ruido Para materiales de fricción Para asbesto cemento Todos los productos con asbesto cemento Para la industria textil En la industria química O donde hubiera un proceso Porque se cubren las calderas con eso Aislante del frío Como en Estados Unidos O en muchos países donde hay mucho frío Las casas y los áticos se cubrieron con asbesto Doctora, una pregunta Nos damos cuenta que hubo un boom de este material Se empezó a usar industrialmente Pero ¿cuándo se empezó a investigar sus efectos negativos? A principios de los 30, 40 Se empezó a ver que los trabajadores Que empezaron a utilizarlo a principios del siglo Porque la enfermedad Las enfermedades que produce el asbesto ¿Cuáles son? Que se empezaron a asociar Son cáncer de pulmón Mesotelioma pleural Que es un cáncer que se da en la capita Que recubre a los pulmones Cáncer peritoneal Que es también otra capita igual Virtual que cubre el peritoneo De pericardio De ovario De laringe Este Y fundamentalmente Y asbestos Que es una fibrosis pulmonar Que le da a los trabajadores Que elaboraron muchos años Con el asbesto Esta solo le da a trabajadores Pero todos los cánceres El problema de esta fibra Es que le empezó a dar No solo a los que trabajaron con el Produciendo materiales con asbesto Sino a los usuarios de estos productos Como los mecánicos Que cambian balata Los albañiles que perforan Cortan estos productos Los que pusieron el reneje profundo La luz Y también A las familias De los trabajadores Porque ellos se llevan La ropa de trabajo A sus casas También se presentaron Casos de mesotelioma En esposas En hijos Y también En las poblaciones Que vivían alrededor De estas industrias Entonces el problema Salió de las puertas De la fábrica Para extenderse a la población Que lo que hace Es que contamina el aire Entonces entre más pequeña Sea la fibra De acuerdo al producto Que se haga Entonces esa fibra Entra al organismo Al organismo No tiene capacidad De Trata de absorberla Y de Envolverla Y eliminarla Sin embargo son muy grandes Y entonces el organismo No logra depurarla Se va acumulando Hasta que se acumula En pulmón Se va a la pleura Y se va a otras partes Del cuerpo Lo grave de la enfermedad Es que tiene De 15 Desde que la gente Se expuso Después de 15 Hasta 50 años Puede presentar Estos cánceres Entonces obviamente Al principio En estas épocas Donde la gente Vivía menos Pues eran menos Los casos Pero en la medida En que la gente Ha aumentado Su esperanza De vida Se ha visto Que bueno Una mayor cantidad De cáncer Pero que paso En estos países Que lo empezaron a usar En los 60 70 Empezó a haber una epidemia De enfermedades Relacionadas con el asbesto Ya para los 60 Se sabía Que estaba Que el asbesto Era el causante De mesotelioma pleural Y de todos estos cánceres Ya no había duda En la evidencia científica La agencia internacional De cáncer Que depende de la OMS Dijo que todos los tipos De asbesto Eran cancerígenos Y bueno En los 60 En los 60 70 Dijo Y sin embargo Las exportaciones De los principales países Que tenían yacimientos De asbesto Curiosamente O intencionalmente En esa época En que se sabía Ya que era cancerígeno Las ventas Empezaron a aumentar Impresionantemente Hasta tener picos De 5 mil toneladas De asbesto Al año En el mundo Entonces Que paso Que estos países Más desarrollados Que tuvieron esta epidemia Como ahí Las indemnizaciones Son millonarias Que hicieron Pues que se trasladaron A los países Llamado Tercer mundo Que a mí no me gusta La palabra En desarrollo Menos industrializados Como América Latina La India África Y entonces Estos países Siguen con el problema Pero todas las industrias Se trasladaron A nuestros países Y Canadá Rusia China Y Brasil Que tienen Grandes yacimientos Pues han hecho Un lobby Fundamentalmente De Canadá Muy fuerte Para que se siga Utilizando El asbesto Ellos dicen Hay varios tipos De asbesto Un tipo De asbesto Que es el que El 95% Se ha comercializado Es el crisotilo Y es el que Los canadienses Más producen Y dicen que Se puede usar De manera segura Cuando la agencia Internacional De cáncer Ya dijo Que ningún tipo De asbesto Es seguro Que todos Son cancerígenos Demostrados En los humanos Y sin embargo Se sigue exportando A los países Se sigue produciendo A partir de estas epidemias Más o menos Desde el año 98 Hasta el 2010 Ya 60 países Lo han prohibido Su compra Su uso Su manufactura Su utilización Etcétera ¿Qué panorama Nos presenta México? Pues el panorama De México Es que hay una epidemia Desde 1998 En la medida En que en México A los 60, 70 Se trasladaron Las industrias De Estados Unidos Principalmente Que fabricaban Asbesto allá Huyendo de las demandas Se vienen a instalar A México Pues obviamente México se vuelve Uno de los principales Importadores De asbesto De Canadá Y manufactura Los productos Se los vende A Estados Unidos Para toda la industria Automotriz La industria De la construcción Etcétera Pero Ya En el 98 Que empecé Yo mis estudios En el 2000 Me empecé A dar cuenta Que había una epidemia De mesotermal Que es una epidemia Un aumento En el número esperado De los casos De una enfermedad Entonces De tener 20 casos Al año Porque es un cáncer Muy raro Empezamos a tener 60, 80, 90 Hasta oficialmente 200 casos ¿En qué año? Por año A partir A partir de 98 ¿200 ya por año? No, ya en el 2000 Ya tenía En el 2005 Ya teníamos 150, 160 casos Para el 2009 Tenemos un promedio De 200 casos Por año Por cada caso De mesotelioma Hay 2.2 casos De cáncer pulmonar Asociado solamente A la exposición ¿Verdad? Esto nos habla De 1600 casos Sin embargo En las investigaciones Que yo hice Lo que vi Es que hay un subregistro De los casos De mesotelioma Como a los pacientes Cuando ya llegan A los hospitales De oncología Se les diagnostica La enfermedad Muy avanzada Desde el punto De vista médico Y a la radioterapia La quimioterapia No les hace nada Y los pacientes Mueren en promedio 6 meses Después del diagnóstico Hasta 18 meses Después del diagnóstico Porque no hay nada Que hacer Los pacientes Son enviados A sus casas Con sus paliativos Para el dolor Y su tanque de oxígeno Entonces Cuando mueren Muchos de ellos Mueren en la casa No en los hospitales Porque no hay nada Que hacerle Entonces Entonces el médico Ya sea institución De alguna institución O privado Que expide El certificado de función Muchas veces No le pregunta No le pide Notas De si lo vieron En algún hospital Oncológico O sea Lo ve con un tanque De oxígeno Y no sé Qué es lo que piensa Pero no le pide nota Y lo que sucede Es le pone Eficema Insuficiencia renal Si bien Le va a cáncer pulmonar Pero Ahí vimos Que de todos los pacientes Que estábamos viendo Solo un 30% En el certificado de función Le ponían mesotelioma Como causa de la muerte Eso implica que hay un 70% De subregistro Aquí en el Valle de México Que es donde están Los grandes centros hospitalarios Oncológicos Que hay toda la tecnología Para hacer un diagnóstico preciso De que es mesotelioma Y no cáncer pulmonar Números redondos Cuantificables Más o menos ¿De cuántas personas Estamos hablando Actualmente 500 muertos Aproximadamente Por mesotelioma Preoral Y mil Por cáncer pulmonar Asociados A las Al año Y gente Que pueda Estar Contaminada Que pueda estar El problema Es que no hay un censo En el país ¿Qué pasaba? Que las empresas Del albesto Cuando se instalaron En México Sabían Que riesgo Traían Entonces Generalmente La gente No duraba Más de 5 años En una empresa Tenían una gran Movilidad laboral Entonces no tenemos Censos De cuántos trabajadores Laboran En estas empresas O van a laborar La gente Que ha laborado En estas empresas Más los mecánicos Que cambian balatas De autos De trenes Más los de compañía De luz Que pusieron el cambiado Más los que pusieron El drenaje profundo Más los que pusieron El asfalto Porque el asfalto Tenía asbesto Más los trabajadores De la industria De la construcción ¿Cuántos? No sé La Secretaría de Salud Debería de tener Y la Secretaría de Trabajo Un censo De cuántos trabajadores Han estado expuestos En este país ¿Cuál es la geografía Del asbesto en México? O sea, ¿Dónde están Localizadas? Más o menos Tenemos ubicados Donde se han diagnosticado Los casos Las empresas Se instalaron Fundamentalmente En el Valle de México En Guadalajara Monterrey Chihuahua Tijuana Esas son las empresas Que se trasladaron De Estados Unidos Pero por ejemplo En el puerto De Veracruz Estamos viendo Que hay un aumento De los casos Probablemente Son gente Que trabajó En la marina O haciendo Barcos En los astilleros O Petróleos mexicanos Que también Petróleos mexicanos Es de las pocas Empresas Que lo que tenemos Notificado Es que compra Asbesto en Spray Que es la única Empresa que compra Asbesto en Spray ¿Para qué lo usa? Es mucho más peligroso Porque tú Lo expandes Como expandes El El perfume Lo que sea Sí, lo que sea Entonces el problema Es que empezamos Con la epidemia ¿A dónde puede Llegar? Es como la punta Del iceberg Por ejemplo En Inglaterra Que es de los países Que tienen más casos Están estimando Que tienen 3.300 casos Al año Solo de mesotelioma Gracias A cáncer Pulmón ¿Cuál de los dos Es más agresivo? El mesotelioma Plural Cáncer pulmonar La esperanza Si se detecta Y se opera Y le quitan el pulmón La esperanza Es mucho mayor De los pacientes Ya sea por asbesto Por tabaco Por cromo Por níquel Por arsénico Por todas las sustancias Que son cancerígenas Del pulmón Pero en el caso De mesotelioma Es muy agresivo Entonces cuando se diagnostican Ya no hay Mucho Nada que hacer El 100% se muere Eso es lo más grave De esta enfermedad Que todos se mueren Y en un periodo Muy corto de tiempo Y que uno se siente impotente De no poder hacer nada Desde el punto de vista médico Pero tampoco Desde el punto de vista De prevención Porque la prevención Es la prohibición Y no depende de mí Como investigadora Prohibir Depende que las Autoridades de salud De trabajo Diputados Senadores Legisladores Realmente sean Los que prohíban esto COGEPRIS Ella es la que da Las licencias De funcionamiento De las industrias Del asbesto Y también da Las licencias De importación Del asbesto Y ella junto Con la secretaria De trabajo Son las responsables De hacer la vigilancia De la salud De los trabajadores Y sin embargo Cuando uno les pide Información No tienen información Digamos Si la previsión No pasase Por la cuestión De la prohibición ¿Qué es lo que se Tendría que hacer? Pues lo que tienes Que hacer Mientras no se prohíbe Que eso sería La primera medida Es que a la par Tienes que Hacer programas De vigilancia De la salud El programa De hacer vigilancia Es como no hay Una prueba Como el papá Nicolá O como la mastografía En el caso Del cáncer De mama Que te permita Detectarlos En etapa temprana Tú tendrías Que estar Haciendo tomografías Que eso es muy caro Para hacer Un programa De vigilancia Epidemiológica En nuestro país Y en cualquier país Porque eso es muy caro Entonces Lo que tendrías Que hacer Es invertir En investigación Para detectar Pruebas diagnósticas Nosotros actualmente Estamos Por empezar Estamos en el estudio Piloto De unos biomarcadores Que estamos Queriendo medir En sangre En la población De trabajadores Y de población Que estuvo expuesta Al asbesto Que son biomarcadores Que secreta El tumor En sus etapas Iniciales Entonces Los vamos a medir En los pacientes Que tienen mesoteloma Actualmente Y en los pacientes Que En los derechohabientes Que estuvieron expuestos Al asbesto Pero que no han Desarrollado La enfermedad Y que actualmente No tienen síntomas En los familiares Que hayan estado En contacto Con la ropa Del trabajador O en poblaciones Que sean aledañas A las industrias De las bestias O sea Todos estos tipos De derechohabientes Para ver Si este biomarcador Nos puede servir Como un biomarcador De diagnóstico temprano En las personas Que estuvieron expuestas Para entonces Sí empezar Todo un protocolo De estudio Y de poder Ofrecerles algo Desde el punto De vista médico Pero bueno Todas estamos empezando Con desarrollar Un biomarcador De diagnóstico temprano Que todavía nos falta Recorrer un buen camino Y luego Si los diagnosticamos Temprano Ver si la quimioterapia Y la radioterapia Que hay Sirve para el tumor O tenemos que también Hacer investigación De nuevos Métodos Terapéuticos Nuevas Todas las enfermedades Relacionadas con el asbesto Pues no se están calificando Porque ¿Qué sucede En los grandes hospitales Oncológicos Donde se han dado Una diagnóstica? Pues generalmente No se asocia mucho Al asbesto A veces Ni siquiera Por los médicos Y no se manda A los servicios De salud En el trabajo Para que se califique La enfermedad Que eso sería Como una forma En que el IMSS Recupera la inversión Que hizo de la atención Cobrándole a las empresas La prima de riesgos De trabajo Por esas enfermedades Que ha generado Pero Eso solamente Estamos hablando Del 30% Que tiene seguridad El 70% O está en el ISTA O está en Pemex Tampoco tienen calificado Hay nada Hay 8 casos Calificados en el país En toda la historia Del país Como enfermedad De trabajo En la sotera Podríamos Y también Afortunadamente En México Como en otros países Ya han empezado A crearse Organizaciones De familiares De estos pacientes Que han muerto Por mesoteloma Y yo creo Que estas organizaciones Han jugado A nivel del mundo Un papel muy importante En la prohibición Del uso De las bestias Incluso Yo quisiera comentar Y solo ha consistido Esto en la indemnización De los pacientes ¿No? Monetaria Pero en el caso De Italia Que hay una comunidad Muy importante Que se llama Casa de Monferrato Donde hay un libro Que más adelante La asamblea De representantes Del DF Va a sacar Unos ejemplares Porque lo va a reproducir De manera gratuita Que se llama La lana de la salamandra Cuenta la historia De una empresa De las bestias Y lo que pasó Con su comunidad Y como la gente Pasó de duelo A la organización Para exigir Este Que se prohibiera Que se atendiera A los pacientes Que se indemnizara A las víctimas Etcétera Pero son los únicos De crear un par de aguas De no solo indemnizar Yo creo que esta gente Que actúa deliberadamente Que se vino a México A hacer esto Yo creo que el menos Que merece es la cárcel Esta es la historia De esta familia Franco-Belga Los Snisli Que tuvieron Empresas Colocaron empresas De asbesto-cemento En todo el mundo Entre ellos México Que la primera empresa Que se instaló En México En 1932 Era de esta familia Que es Eureka Que está En la ciudad De Guadalajara Y curiosamente Revisando Las estadísticas De mesoteleoma De los últimos 20 años Que ha revisado El primer lugar De casos De mesoteleoma Lo ocupa Guadalajara Y tiene yo creo Que mucho que ver Con esta empresa De las más antiguas Pero esta empresa Franco-Belga Son unos criminales Que la gente De Casale Monferrato Los ha llevado a juicio Porque pusieron Empresas en todos lados Abusando de esta situación Por ejemplo En los campos En Alemania En los campos De concentración Alemanes Que ponían En diferentes países Esta familia Se traía A la gente Judía Y a todos los que Estaban en campos De concentración Comunistas O todos los que metían A trabajar En las industrias Del asbesto En donde no les pagaban En las peores condiciones En jornadas Dardísimas Que nada de protección Y nada Entonces Mucha gente Que estuvo en los campos De concentración Estuvo expuesta Al asbesto Importantemente Pero también Pero también se fueron A Sudáfrica Cuando la parte A trabajar Ponían a los negros A trabajar En sus fábricas Cuando la parte Se quitó Estas empresas Se fueron De Sudáfrica Usted mencionaba Algunas organizaciones ¿Sabe? De alguna Hay una en México Que se llama Ayuda a Mesotelioma Que está Integrada por Familiares Del señor Boris Que murió De Mesotelioma Y esperemos Que las demás Víctimas Puedan Organizarse Y exigir Lo que tienen Derecho A una mejor atención A que se haga investigación A que se prohíbe El asbesto Yo creo que ellos Son la fuerza Que va a impulsar Que esto se haga Desde mi trinchera Como investigadora Lo que yo puedo ofrecer Desde el punto de vista médico Hacer investigación Y tratar de Profundizar en este tema Pero De mí no depende La asociación civil La primera que hay En su género En México Para atender A Bueno Ayudar Orientar Informar A pacientes De Mesotelioma Y sus familiares Para que sepan Cómo pueden Atender A su paciente A su familiar De la mejor manera En todos los sentidos Desde cómo cubrir Los gastos De la mejor Forma posible Este Hasta los El tipo de tratamientos Que hay Informar Básicamente ¿Cuáles son Digamos Específicamente Las problemáticas Que más se encuentran? La mayor problemática Es la falta de información No solamente En los pacientes Porque generalmente Es una enfermedad Que no hemos Ni siquiera Escuchado el nombre No sabemos La causa De ello Sabemos que es cáncer Pero nos dicen Que no es cáncer De pulmón Sin embargo Está muchas veces No siempre En la pleura Del pulmón Entonces Empezando Por el nombre De la enfermedad Que es Mesotelioma Hay mucha falta de información En español En general Tanto en el internet Como A nivel De bibliografía En México Es muy Muy poca La información Y la otra Es la falta De información Profunda De la parte médica Acerca de Las posibilidades Que hay Para tratar Este cáncer Generalmente Los doctores Descartan Cualquier posibilidad De tratamiento Desde que Saben Que el diagnóstico Es Mesotelioma No dan Mucha esperanza A los pacientes Y No No saben Que Si se ha comprobado Que hay una Relación Una correlación Importante Con el uso De asbesto Y con el contacto De asbesto De la persona Entonces Muchas veces Ni siquiera A la hora De diagnosticar Preguntan La historia Laboral O Preguntan Al paciente Si ha estado En contacto Con asbesto Y si lo hacen Muchas veces La gente No sabe Ni dónde Está el asbesto Entonces Aunque les pregunten Si estuvieron En contacto Con asbesto La gente Inclusive Hemos tenido casos De albañiles Que han contactado A la asociación Que al preguntarles Si ha estado En contacto Con asbesto Dicen que no Porque no saben Realmente En dónde Se encuentran El asbesto Hasta el momento ¿Cuántas personas Las han contactado O cuántas personas Están afiliadas A su Asbesto No tenemos Afiliaciones Desgraciadamente La gente Que nos contacta Está en situaciones De demasiado Estrés Y demasiado Ya es demasiado Tarde La gente Lo único Que tiene que hacer Es actuar En ese momento Entonces No podemos hablar En esos momentos De afiliaciones Desgraciadamente Muchas veces Lo hacemos Ya con más tiempo Después de que Fallece la persona Pero Más o menos Han sido Como 50 personas Las que nos Han contactado Pero hay que tomar En cuenta Que es una asociación Muy joven ¿Cuánto tiempo tiene? Un año Se hizo Se creó En noviembre Del ¿Qué fue? Del 2010 Este Bueno Pero esa fue La creación Apenas Nos estamos Dando a Conocer No tenemos Ningún Ninguna forma Ahorita Económicamente De hacer Publicidad Tampoco Entonces Podemos decir Que para Para ver Tan pocos casos Registrados De mesopelioma Y ser una asociación Tan joven Sin publicidad Pues podemos decir Que Bueno Para nosotros Es una cantidad Importante Y nos ha contactado Gente de España Nos ha contactado Gente de Sudamérica Lo cual es Pues muy sorprendente Y nos dice Que no hay Información En general En español O muy poca O difícil De llegar A esta información ¿Qué se desinvolucía En meses? A mi papá Le dio Mesopelioma Y nos costó Mucho trabajo Somos cuatro hermanos Conseguir información De esta enfermedad Visitamos Cuatro diferentes Oncólogos Y ninguno De ellos Dio ninguna Esperanza Ya no digamos De vida Sino de De tratamiento De mejorar De tratar De mejorar La calidad De vida Hasta el final Entonces nosotros Ante la desesperación De querer Pues hacer algo Por nuestro Papá Nos pusimos A investigar Acabamos Consiguiendo Una operación En el NIH En Washington De TESDA Para mi papá Y afortunadamente Lo pudieron operar Y después De que ya habíamos Pasado Digamos La crisis Sentimos La responsabilidad Moral De compartir Toda esta información Que ya habíamos adquirido Pues con más gente Y así es como Surge la idea De la asociación Falleció A consecuencia A consecuencia De mesotelioma Él estuvo En contacto Con asbesto Porque de chico De joven Ayudó a su papá En algún momento A sacudir costales Los costales Se reciclan Entonces muchos De ellos Venían Pues contaminados De asbesto Y a la hora De sacudir Seguramente Pudo inhalar Algo de asbesto Y por otra parte También fue ingeniero Muchísimos años De su vida Entonces Visitó Varias obras Este Y es muy posible Que también Ahí pudo haber Estado en contacto Con el asbesto Ok ¿Cuál es El siguiente paso Para ustedes En su organización? Bueno Por una parte Queremos Lo más importante Difundir información No nada más Entre pacientes Y familiares Sino también Entre las autoridades Y entre la comunidad Médica Que sepan Que estamos acá Para que si Los doctores Si llegan A registrar Casos de mesotelioma Puedan Proporcionarle A las familias Un brazo De apoyo Que no se sientan Solas las familias Porque generalmente Cuando hablamos De otros tipos De cáncer Siempre conocen A alguien Que le dio Un cáncer similar Y que los puede Un poquito ubicar En este caso La gente No sabe De nadie Que haya pasado Por esto Entonces Número uno Es información Y que sepan Que estamos acá Y por otra parte Pues alertar A las autoridades Tanto de salud Como de trabajo Para que pongan El dedo Sobre el renglón En el tema Del uso Indiscriminado De asbesto En México Continúa Es el apoyo A la investigación Y la coordinación Y la coordinación De esfuerzos Para que se haga Investigación En México A nivel nacional Para poder Realmente Diagnosticar Al país En el tema De mesotelioma Del uso De asbesto De la gente Que está en contacto Con el asbesto Y de lo que Se avecina En los siguientes Veinte años Que no podemos Tapar el sol Con un dedo ¿Qué se puede Avecinar Dentro de 20 años? Este De eso trata Justamente Una de las Investigaciones Que están en curso De hacer proyecciones Esta investigación La está haciendo La doctora Aguilar Es una proyección De aquí a 20 años Para ver Justamente eso ¿Cuál va a ser El panorama? La investigación Está en proceso Y en cuanto Tengamos datos Seguramente Se lo sabemos Los síntomas Son la falta De aliento Como problemas Para respirar Dolor Pueden tener dolor En el costado En la parte de atrás De la espalda Este Problemas para hablar La voz empieza A ir Este Tiene Síntomas Síntomas Muy parecidos A los de Una neumonía O los de Una pulmonía Que la gente Se siente Pues rara Y con el cuerpo Raro Y que le cuesta Trabajo Respirar Cansancio Para subir Escalones Y creo Creo que lo más Particular Es la dificultad Para hablar Muy bien Pues este Algún mensaje Que tú le quisieras Dar directamente A las personas Sí Que si Actualmente En sus empresas Están utilizando Asbesto Tengan conciencia De que lo están Usando Hagan conscientes A sus trabajadores De que este Es un material Nocivo De ser posible Bueno No de ser posible De verdad Saquen Dejen de De comprar Asbesto Dejen de usar Asbesto Y dejen de vender Asbesto Por su salud Por la de los trabajadores Por México Y por Por defendernos Como país Que sepan Otros países Que no pueden Utilizar A la población Mexicana Para explotar Sus deseos Económicos